Música Parece que fue ayer cuando te vi aquella tarde en primavera Parece que fue ayer cuando tu boca yo besé por vez primera Soy tan feliz de haber vivido junto a ti por tantos años Soy tan feliz de disfrutar algunas veces tus regaños Parece que fue ayer eras mi novia y te llevaba de la mano Parece que fue ayer cuando dormido yo soñaba en tu regazo Soy tan feliz Pues sigue siendo de mi vida la fragancia Que en nuestras vidas no ha existido las distancias Que Dios te guarde por hacerme tan feliz Música Parece que fue ayer cuando dormido yo soñaba en tu regazo Soy tan feliz Pues sigue siendo de mi vida la fragancia Que en nuestro amor nunca ha existido las distancias Que Dios te guarde por hacerme tan feliz Música Parece que fue ayer Música 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 Gracias por ver el video.